6 y 30 en punto de la tarde es el momento de saludarlos en una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros en Enlace Noticias para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. A continuación conozcamos nuestros titulares. Autoridades capturaron en las últimas horas a cuatro integrantes de la banda Los Yeyes en Puerto Berrío. Jóvenes barranqueños pidieron en el Consejo más oportunidades laborales, educativas y culturales. Concejales analizarán sus propuestas. Conferencista argentina entrega pautas para evitar actos de violencia en las familias barranqueñas. En los deportes, ajedrecistas profesionales compiten por el título del festival de este deporte ciencia en Barranca Bermeja. Al cierre, madres, gestantes y lactantes se dieron cita en el Coliseo del municipio de Yondó, Antioquia, con el objetivo de ser capacitadas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Mucha atención que hace pocas horas se conoció que la menor que habría sido secuestrada en el barrio Palmira ya fue entregada a sus padres. Karol Sarmiento nos preparó el siguiente informe. Enlace Noticias, lo que pudo establecer de este caso es que la menor de 15 años de edad ya se encuentra con sus familiares. Extraoficialmente, lo que hemos podido establecer, porque no tenemos una versión oficial hasta el momento, es que el padre de la menor recibió una llamada en horas de la madrugada, donde le decía a esta persona que se desplazara hacia la vía, hacia el aeropuerto de Barranca Bermeja, que allí iba a estar la menor de edad, efectivamente el padre llega, la recoge, se van hacia su vivienda y hasta el momento lo que no hemos podido establecer es en qué estado se encuentra la menor. Estado físico y sentimental también, pues teniendo en cuenta que este es un hecho que ocurrió hace pocos días y que ella salió de su entorno familiar y esto le generaría algunos problemas psicológicos. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes de lo que tenga que decir la familia de esta menor. Quisimos conocer la versión oficial, la versión de las autoridades. Fuimos al comando del departamento de policía, fuimos al distrito de policía allí en la estación Barranca Bermeja y también al gaula de la Policía Nacional, con el fin de conocer más detalles acerca de la liberación de esta joven de 15 años de edad allí en el barrio Palmira. Sin embargo, no ha sido posible tener una versión oficial y puntual de estas autoridades. La Defensoría del Pueblo tampoco tiene conocimiento de este caso, pero pues como él hace noticias, como medio de comunicación responsable, vamos a esperar lo que digan las autoridades acerca de este hecho. El caso es que ya la menor está con su familia y pues se encuentra allí en el barrio Palmira. Esta es por la información que se registra. Carol Sarmiento para Enlace Noticias. Estaremos entonces muy atentos al pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Y la Policía Nacional capturó en Puerto Boyacá a cuatro hombres, quienes al parecer serían integrantes de una banda denominada como Los Yellos. Mediante siete órdenes de registro y allanamiento en diez barrios de Puerto Boyacá, se logró la captura de alias Junior, alias El Viejo, alias El Gordo y otra persona de 25 años de edad, a quienes, según la policía, les fueron incautadas dos armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos para la misma y un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, igualmente 530 dosis de marihuana, 60 dosis de base de coca y siete celulares. Estas cuatro personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según las autoridades, los avances de los resultados en seguridad ciudadana no son producto del azar. La policía está realizando esto a través de una estrategia que se llama consolidación de la seguridad ciudadana. En otras informaciones, los jóvenes de Barranca Berbeca se dieron cita en el Consejo Municipal con el fin de que los corporados den rienda suelta a la política pública de juventudes. Múltiples las peticiones de la juventud barranqueña, las más urgentes, educación y empleo. Es importante este espacio porque le permite revivir aspectos como la política pública de juventud que tiene que abordar necesidades grandes para los jóvenes como el tema de desempleo que supera el 30% y el tema de educación que hay muchos jóvenes que hoy día no tienen como pagar una universidad y mucho menos tienen como asistir a ella o terminan desertando porque el desempleo general de la ciudad los obliga a desistir de este sueño de ser un profesional en Barranca Bermeja. Según Faber, líder de los jóvenes, estos en el área rural han dejado sus estudios universitarios por falta de recursos económicos. Barranca Bermeja está afrontando una situación difícil, pero lo que es el trabajo articulado va a permitir solucionar muchos de los problemas. Muchas veces con poco se puede hacer muchísimo, entonces es ahí donde entran las instituciones y el sector privado a generar el fortalecimiento de las organizaciones juveniles pero también a generar esa oportunidad. El sector privado aquí es fundamental, Ecopetrol y las diferentes empresas aún se puede hacer un esfuerzo para que ese joven profesional que está saliendo de las universidades pueda tener una oportunidad y sacar adelante su proyecto de vida, pero también su familia. Oportunidades para salir de la pobreza extrema, para darle rienda suelta a sus proyectos. Eso es lo que le pide la población joven al Consejo Municipal. Entre tanto, los concejales aseguraron que es un hecho que la juventud en este gobierno debe tener espacios, pero fueron muy enfáticos en aceptar que estos no serán reducidos. Los concejales escucharon atentos las inquietudes de estos jóvenes y demostraron, en teoría, su disposición para apoyarlos. Que esta política sea realmente pública, que pueda arraigar a los 50 mil jóvenes que hoy tiene Barranca Bermeja y que se le puedan solucionar un tema prioritario, por ejemplo, que es el tema del empleo, la empleabilidad. Para esto propusimos o propuse dentro del Consejo Municipal que las plataformas que hoy están siendo de ayuda para el empleo, que son las del SENA y las de CAFABA, ojalá pudiesen establecer de todos esos empleos que hoy se están generando cuáles son verdaderamente para esas juventudes y empecemos a caracterizar para deber y hacerles un seguimiento real de cómo se les está ayudando a este tipo de población en Barranca Bermeja. Consideramos que es importante que el Consejo Municipal y las secretarías de despacho le brinden esos espacios oportunos a los jóvenes para evitar precisamente la deserción escolar que es bastante alta en nuestro municipio. Actualmente van más de 130 jóvenes que han desertado de los colegios públicos de Barranca Bermeja. También el tema del empleo, la delincuencia. En fin, hay una serie de problemas que aquí estamos revisando y analizando y también buscar alternativas. Asistentes al debate también hicieron sus aportes para que las juventudes tengan otras opciones. Los jóvenes están haciendo un esfuerzo grande, unirse, unirse para empezar a hacer las cosas bien. Me gusta mucho este proceso, me gusta que el Consejo Municipal está abriendo las puertas para escucharlos. Qué bonito que ellos sigan en este proceso de saber que su desarrollo depende también de lo que piensan, de lo que hacen y de lo que están gestando. Entonces invito a los comunicadores sociales de Barranca Bermeja para que nos unamos en una estrategia que haga que los jóvenes de Barranca Bermeja no solamente se hagan escuchar, sino que también ellos empiezan a vislumbrar un proyecto de vida. Barranca Bermeja requiere de un cambio y este se logra con la unidad. Ahora solo resta esperar si los proyectos de las juventudes pasan de la teoría a la práctica. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas de hasta el 50% matriculese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Muy bien, es el momento de una primera pausa en Enlace Noticias. En instantes, regresamos con más de lo que usted quiere ver. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y Sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por Menos. Del 18 de junio al 4 de junio. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años, iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Tercera válida departamental en Barranca Bermeja. Este 26 de junio a las 9 de la mañana en la Villa Olímpica. Se enfrentarán las mejores categorías del deporte. No te lo puedes perder. Informes. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Una conferencista proveniente de Argentina llegó a Barranca Bermeja a enseñarle a los jóvenes y adolescentes cómo se pueden solucionar los conflictos en familia. Esto para erradicar la violencia. Hay críticas sobre el comportamiento violento en el ser humano. Pero ella, como investigadora sobre este tema, expuso que todo se da por interiorizar episodios tristes, provocando una reacción negativa al momento de una discusión. Primero reconociendo que la violencia está en mí, no que el otro me la provoca. Primero, si yo puedo darme cuenta que está en mí, en general la violencia está en mí porque hay situaciones que quedan en la memoria de violencia que hemos percibido de niños o a la que hemos sido sometidos de niños y que entonces esa violencia se internaliza en nosotros. Desde ese lugar uno, frente a agresiones, a nosotros no se nos ha enseñado a dar una respuesta no violenta frente a las agresiones. El tema es aprender a no responder con la misma violencia con la que soy atacada. Esta argentina logró sensibilizar y ayudarle a reconocer por qué se da este flagelo que hace daño al individuo y a quienes se encuentran a su alrededor. Recomienda, en primer lugar, reconocer que esa experiencia le ha hecho daño y luego buscar ayuda profesional. Yo les diría que aquel que se da cuenta de que él puede hacer algo para cambiar la violencia en él y en los demás, tiene que acercarse a lugares donde se trabaje sobre la no violencia porque cuando uno está solo, solo no se puede. Es como si uno está gordito o obeso. Uno se da cuenta que está obeso pero sigue comiendo. ¿Cómo hago para salirme de la obesidad? La actividad que reunió a jóvenes de la ciudad estuvo apoyada por la Fundación Colibri. El Parque de Estudio Reflexión Colibri, la actividad que hacen los chicos acá, es uno de los ámbitos en donde se aprende a poder salirse, pero desde la propia experiencia, no porque alguien me diga, porque no alcanza. Tengo que hacer yo algo adentro mío y tengo que estar acompañada por otros para sostenerme en ese camino de la no violencia. Porque la no violencia, te digo, si en el planeta, imagínate en el planeta, bueno, nadie más violento, se acabó. O sea, no es que hay un problema de los marcianos. Somos los seres humanos los que estamos generando este problema. Cada uno de nosotros, unos más y otros menos, es cierto. Pero si cada uno de nosotros hace una acción llevada a la no violencia, la cosa va a cambiar. Esta conferencista argumentó que en diversas instituciones académicas de Sudamérica se viene implementando el Buen Trato, donde estudiantes han mejorado la relación con los docentes y sus padres de familia. Las damas grises del Hospital Regional del Magdalena Medio realizaron la venta de ropa en buen estado con el fin de obtener recursos para los niños que se encuentran en pediatría y no tienen los medios económicos para costear tratamientos. Con estas actividades, las damas grises de Barranca Bermija continúan realizando en la ciudad las campañas de ayuda al necesitado. Esta vez, la ropa que fue donada por los habitantes de la ciudad fue puesta en venta. Nos han ayudado para poder, con la compra de esto, de 500, de mil pesitos, con esto nos contribuye para un niño en el hospital, para el medicamento, para un pañal, para una radiografía, para la leche. Hay tantas necesidades allí en el hospital. Con el dinero recaudado de las prendas que oscilan entre los 500 y los mil pesos, ellas podrán ayudar ahora a los niños que están en pediatría. A todas aquellas personas que nos han colaborado con recoger ropa, con llevarnos al hospital, nosotros les damos los agradecimientos a todas estas personas por el apoyo, por el aporte que siempre nos han dado a esta asociación. La actividad fue realizada en el barrio Antonio Nariño. La Secretaría de Medio Ambiente hace un llamado a los barranqueños que tienen familiares en el cementerio La Resurrección para que puedan llevar a cabo la exhumación de los cuerpos. La Secretaría de Medio Ambiente Local hace un llamado a las personas que tengan familiares sepultados en el cementerio municipal La Resurrección desde hace seis años o más a que se acerquen a esta dependencia e inicie el proceso de exhumación de restos óseos, actividad que se realizará desde el próximo 27 de junio y durante un mes. Personas que ya tienen, que fallecieron hace más de seis, siete hasta catorce, veinte años. Entonces el llamado es para que los que tengan familiares sepultados allá en el cementerio con seis o más de seis años se acerquen a hacer las exhumaciones para poder recuperar también terreno debido a que ya el cementerio está muy, ya casi completo. Y en la oficina se está dando la información necesaria con lo que tiene que ver también con lo del osario y los requisitos. La orden de exhumación no tiene ningún costo. Si la orden de exhumación, es que anteriormente se pagaba catorce mil pesos por la exhumación, catorce mil pesos por año, eso ya ahora no se está cobrando. Y la persona debe dirigirse a la Secretaría de Medio Ambiente, debe llevar fotocopia de la cédula del familiar o doliente que va a hacer la diligencia de exhumación y allí se le da la orden para que realice la exhumación y la utilización del osario. Ustedes, cualquier información ya complementaria en la oficina, con mucho gusto estamos dando. En el cementerio La Resurrección hay un promedio de 2.500 sepulturas, por ello es importante recuperar espacio y poder brindar un mejor servicio a la comunidad de Barranca Bermeja. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. En instantes, regresamos con la información deportiva en el enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50.000 pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200.000 pesos. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En Crediaportes como Ultrasan, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! ¡Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México! Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas, con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Días de papá en San Autos Motor. Los viernes y sábados de junio trae tu Toyota a nuestro taller. Y por consumos superiores a 700 mil, recibe 15% de descuento en mano de obra y 10 en repuestos. Venga a San Autos S.A. Hasta el 30 de junio, tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan. Visítenos. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba buscando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASO CODIS. CENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. ¡Vuelve Colombia! ¡Vuelve Colombia! Comenzamos con la información deportiva. El fútbol de salón toma fuerza en nuestra ciudad. Hoy se realizó en el Coliseo Luis F. Castellanos un festival de escuelas. Aproximadamente 40 equipos hacen parte de este festival de escuelas. La idea es masificar esta disciplina deportiva en Barranca Bermeja. Estamos aquí trabajando con la comunidad de Barranca desde la comuna 7 hasta la comuna 1 hasta la 7. Aquí también están colegios, comunas. Yo quiero llegar como los otros, comérmelo para la televisión, para ser alguien en la vida. Ha ido bien porque hemos tenido dos partidos. El primero lo ganamos 4-2 y este segundo lo ganamos 7-3. ¿Quieres ser profesional? Sí, quiero ser un asguero profesional. Las niñas también tuvieron un espacio dentro de este festival. Sí, yo quiero llegar a ser profesional. Llegar a ser como una de las jugadoras de la selección colombiana. Son más de 400 niños y niñas que le apuestan a esta disciplina. Ellos sueñan con llegar a ser Selección Colombia. Y los mejores ajedrecistas de la región se dieron cita en el Club Infantas para culminar el festival de este Deporte Ciencia que se realiza desde hace una semana. El Deporte Ciencia se tomó las instalaciones del Club Infantas. Este festival cada día toma más fuerza. El torneo es un torneo que es abierto con invitaciones de Puerto Boyacá y Puerto de Río. El torneo era eliminatorio prácticamente para escoger los cuatro primeros del torneo. Jugaron casi 35 jugadores y hubo una eliminatoria y hemos quedado 12 para repartir los premios entre esos 12. En la competencia participaron 100% profesionales. Seguimos trabajando, seguimos trabajando con el ajedrez barranqueño. Ahorita vienen los intercolegiados de la categoría infantil y junior. Gracias a Inderva que nos está apoyando para toda esta masificación del ajedrez. Y el doctor, el licenciado Freiman Juliao que nos ha colaborado bastante en la actividad de ajedrecística. Y el Club Infanta gracias también a su apoyo para todo, para la consecución de este evento. Dotar a los alumnos de capacidad para pensar por sí mismos es el objetivo de practicar esta disciplina deportiva en la ciudad. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es el momento de una pausa. Al regresar les tendremos más en Enlace Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Estornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Autoservicio La Quinta Riffo, un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Nueva Duster Oros, la pick-up para todos, para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo, doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de ESA. Ciento veinticinco años. Y dominando a Santander. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. La Administración Municipal de Yondó y el Batallón Especial Energético y Vial Número 7 realizaron una capacitación para las madres lactantes y gestantes del vecino municipio. Las madres gestantes y lactantes del municipio de Yondó fueron capacitadas por expertos. El objetivo era que ellas, en su mayoría primerizas, conocieran los hábitos correctos. Esta capacitación a todas las madres, donde les están diciendo la importancia que tienen sus hijos desde la estimulación temprana hasta la parte de la lactancia, desde que ya son unos niños que se pueden valer, no por sí solos, pero ya sí están algo más formados en la vida. Y que creo que han disfrutado de principio a fin esta actividad que trae el Ejército Nacional, la Alcaldía Municipal de Yondó y Pequeñín. La actividad contó con la presencia de aproximadamente 800 madres. Ve al Centro Comercial Maravillas y disfruta de descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. También todos los jóvenes aprovechen del 20% de descuento en frutas y verduras del 20 de junio al 10 de julio, solo en Maravillas, Centro Comercial. Y antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Mañana domingo tenemos una nueva cita, de nuevo a las 6 y 30 en punto de la tarde, en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por haber estado con nosotros y que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.